Que 100.000 personas entre adultos y niños impulsen el cuidado hacia los menores es el fin de la campaña Por el Buen Trato a la Niñez, lanzada con la participación de diferentes autoridades regionales. Sensibilización para lograr el buen trato a la niñez por parte de toda la población, adultos, jóvenes, adolescentes y los propios niños y niñas. Uno de los principales promotores de la campaña es la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, pues vivir en estas condiciones también es una forma de maltrato para los más pequeños. Creemos que desde la familia se tiene que respetar los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes y luego también en el extracto público, donde los servicios públicos del Estado deben brindarse con calidad y calidez a nuestros niños, garantizar ese desarrollo humano integral en nuestra niñez. Los niños y las niñas también expresaron su sentir ante el maltrato y los problemas que afrontan quienes tienen su misma edad. Lo que debe ser eliminado es que no hubiera tantos niños en la calle pidiendo limosnas, como lo dije. También algunos niños también roban para que puedan alimentarse. Hay muchos niños que luchan por tener algo que comer. Y en este caso estamos pidiendo al Ministerio de Mujer que ayude a esos niños, que haga más comedores, para que les ayude a los niños. Como parte de la campaña fue presentada la exposición fotográfica en el Paseo Peatonal del Girón Pizarro. Apostar por la niñez es apostar por el desarrollo. Que esto se haga posible está en manos de todos los liberteños. Que ella, con el dinamismo, con la alegría de la juventud.